No sé cuántas copas me vi, no sé cuántos blones me metí La loca siempre fuiste tú, jodiéndome siempre a mí Por todo, crees en rumores y nunca ves fotos haciéndote infiel Este bicho estudio, éramos como el sol y la luna en un eclipse Te llamé y no respondes al teléfono Baby, no para de beber, un filly, otro filly, no sé cuántos fumes Yo, borrecho y drogado estoy, solo voy dentro de este club Tú me vas a llorar cuando yo me muera, tú me vas a llorar cuando me das con ella Ya no estoy pa' ti cuando tú me quieras, en este mundo es perro, siente mucha calor Siente mucha calor, voy a sufrir por ella Siente la botella y enrole mejor Una once sour, codeine en crush, codeine en fanta o codeine en spray Una culona que lo hace como una culona que lo hace como una homie Más money, más trago, más queer, ya no quiero nada de ti Bye baby, bye baby Yo, borrecho y drogado estoy, solo voy dentro de este club No sé cuántas copas me vi, no sé cuántos blones me metí Crecen rumores y nunca ves fotos haciéndote infiel Este bicho es tuyo, éramos como el sol y la luna en un eclipse Te llamé y no respondes, al teléfono Baby no para de beber, un filly, otro filly, no sé cuántos fumes Yo, borrecho y drogado estoy, solo voy dentro de este club Tú me vas a llorar cuando yo me muera Tú me vas a llorar cuando me vas con ella Ya no estoy pa' ti cuando tú me quieras En este mundo es perro, soy de mucha calor Oh, soy de mucha calor Oh, voy a sufrir por ella Oh, saca la botella y enrole mejor Yo, aprendí a odiar, aprendí a odiar Yo, no te quiero más, no te quiero más Yo, como las erizas de mi blog Me fuiste volando Por ti ya no tengo corazón Yo, borrecho y drogado estoy, solo voy dentro de este club Tú me vas a llorar cuando yo me muera Tú me vas a llorar cuando me vas con ella Ya no estoy pa' ti cuando tú me quieras En este mundo es perro, soy de mucha calor Oh, soy de mucha calor Oh, voy a sufrir por ella Oh, saca la botella y enrole mejor